Bien, a punto de comenzar el encuentro entre el Sanber y el San José Atlético, ambos en 2ª Andaluz a Cádiz, como es lógico. En buena combinación con Carlos. Carlos que abre a Yarey, a ver si Yarey tira, marca y gol. Precioso además ese tanto del Club Deportivo San Bernardo en el minuto 17. Club Deportivo San Bernardo 1, San José Atlético 0. De nuevo esa combinación entre Joel y Heredia, y de cabeza Rubén. De cabeza en el minuto 31. Guapísima la jugada, como dice mi compañero Aurelio. Se produce el 2-1 en el Municipal Alberto Umbria. En el terreno de juego tira a la puerta y golazo. Ha sido un golazo, la verdad, desde... Antes de lo que esperaba el portero lo ha cogido adelantado. Efectivamente, si puede hacer algo... Y sigue la jugada de Edu, y aprovecha y marca. Aprovecha ese descuido del portero y del central Edu y marca. Rozando el minuto 41, el tercer tanto para el Club Deportivo San Bernardo. ¿Qué puede ocurrir? Muy buen pase. Avanza Porrúa... ¡Y gol del San Bern en el descuento! ¡Ja, ja, ja, ja! Y el 4-1... Lo hace Carlos Porrúa en el minuto 47. Los jugadores, pero no... Gol en propia puerta. No. Yo he visto la parábola, pero no he visto quién. Joaquín, que centra, y de cabeza golazo de Rubén. ¡Qué golazo de cabeza de Rubén en el minuto 16! El quinto gol para el Club Deportivo San Bernardo. Bueno, momentáneamente salvado. No, momentáneamente nada. Rubén. Golazo. La han buscado y la han conseguido. Minuto 35. El tercer tanto para el San José Atlético. En el minuto 80 de partido quedan 10 minutos para el 90. 5 a 3. Tiene que tener cuidado el San Bern. Tiene que extremar toda precaución. Otra vez acercamiento. Increíble. Increíble en el minuto 81. Y el siguiente tanto. Y se pone la cosa en 5-4. Interesante, pero claro, para el San Bern no tanto. Y se acabó el partido. Vaya sufrimiento de los últimos momentos de esta segunda parte del Club Deportivo San Bernardo. Finalmente este es el resultado. ¡Vaya sufrimiento de los últimos momentos de esta segunda parte del Club Deportivo San Bernardo! ¡Vaya a todos! ¡Vaya a todos! Gracias.